...apoyando al Consejo Nacional Electoral en todo un cronograma de trabajo que tenemos hasta el 6 de diciembre, que son las elecciones parlamentarias convocadas por el Consejo Nacional Electoral. En el día de mañana vamos a tener el simulacro pautado, como ha sido señalado en el cronograma de trabajo. Y allí la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha desplegado para distribuir el material, custodiar el material electoral, los distintos instrumentos electorales, para que mañana el pueblo de Venezuela tenga la oportunidad de familiarizarse con todo el sistema electoral, con la plataforma logística, tecnológica que el sistema electoral le ofrece al pueblo de Venezuela para ejercer su derecho al voto. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantiza en el día de mañana la tranquilidad, la paz, la protección al pueblo de Venezuela, para que salga a familiarizarse, que es el objeto de este evento, familiarizarse, conocer el sistema electoral, incluso familiarizarse con el tarjetón electoral, cuántas veces votar y el flujo que debe llevar el elector para que ejerza su derecho al sufragio. Así que mañana es una tremenda oportunidad para el pueblo de Venezuela, para que salga a familiarizarse con el sistema electoral, con miras a el 6 de diciembre, cuando la patria toda, a través del Consejo Nacional Electoral y con la protección de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salga a ejercer su derecho al voto en plena libertad y con la garantía de que su seguridad estará allí respaldada en un 100%. Nosotros continuamos desplegados en todo el límite fronterizo, como ha sido la orden de nuestro Comandante en Jefe y Presidente de la República, en los 29 municipios que han sido decretados en estado de excepción constitucional, en las siete zonas, en los tres estados, en los tres estados. El despliegue de la Fuerza Armada continúa con tanta eficiencia que ha reducido aproximadamente el delito en un 30%. Cerca del 30% se ha reducido el delito. Hay que ir a la frontera y ver allá la diferencia que se respira hoy en día y aquellos que tenemos los patrones de comparación de lo que era la frontera antes y de lo que es hoy, podemos decir pues que el trabajo que se ha hecho, las bases fundacionales de lo que viene ahora, que es una política pública en construcción, que es la misión de la nueva frontera de paz, bueno, está dando su fruto. Hemos tenido una reducción de más de 60 millones de litros de combustible, de ahorro, por las medidas que hemos tomado en la frontera, por el torniquete que hemos aplicado en los pasos fronterizos formales e informales. De manera tal, pues, de que podemos decir que ya las medidas comienzan a surtir efecto, desde hace ya algunos días, pero ya en la medida que va transcurriendo el tiempo, estamos observando ya con mucha precisión los efectos positivos en el grado de tranquilidad, de paz que se respira en la frontera, en la reducción del delito, en la disminución del contrabando de extracción, en la reducción también de nuestra, de todo el ataque que hay contra nuestro signo monetario. Más de 10 millones de bolívares hemos incautado en los últimos días, sobre todo en el Táchira. Nuestro signo monetario que pretende pasarlo al otro lado de la frontera para meterlo en un ciclo vicioso, perverso, del capital, para obtener ganancias y destruir, por supuesto, todo nuestro signo monetario. Eso es una acción calculada, premeditada, que sectores, poderes fácticos tienen, no solamente contra nuestra moneda, sino también contra el abastecimiento del pueblo de Venezuela, el abastecimiento en sus distintos rubros, en sus productos alimenticios y en sus productos de aseo personal, en sus productos de primera necesidad. Así pues que más de 10 millones de bolívares hemos incautado en los últimos días, más de 10 millones de pesos, también, porque es el flujo perverso que existe allí, en esa permeabilidad que presenta nuestra frontera con Colombia. Así pues que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá allí, con mucha precisión, con mucha firmeza, estamos actuando y renovando constantemente los procedimientos, las tácticas, y moviéndose de acuerdo como se va moviendo el delito. Hemos trabajado de manera articulada con todas las instituciones, con el Ministerio Público, con todos los demás entes y organismos de seguridad del Estado, que nos han permitido ir incrementando. Es necesario significar el valor que ha aportado el pueblo mismo, fronterizo, en esta lucha que estamos dando. Cada día se suma más gente, viendo los resultados que estamos presentando, en beneficio de su propia seguridad y de la propia paz, cada día se suma más gente a la lucha contra el contrabando, contra el paramilitarismo, contra la guerra económica, contra la violencia que se da en muchas partes en nuestra región fronteriza. Así pues que nosotros estaremos siempre allí, velando por la seguridad, por la paz, por la integridad territorial, luchando contra el paramilitarismo con mucha firmeza. Mañana, domingo, estaremos en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana, recibiendo a los restos simbólicos de una luchadora de la patria. Es la patria haciendo la reivindicación, no solamente de la mujer, sino también de la historia. Se trata de Juana Ramírez, la avanzadora, aquella mujer luchadora, patriota, valiente. Estaremos recibiendo la mañana en el comando de la Guardia Nacional, para que en el día lunes, en compañía de nuestro presidente, estaremos trasladando sus restos simbólicos a donde debe estar, en el Panteón Nacional. Como ya lo ha anunciado nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí seguiremos informando, monitoreando toda la situación del país, y le deseamos desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, una feliz noche, un feliz fin de semana a toda la familia venezolana.